Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a su casa, a Ciespal, y a este conversatorio que cierra unas exitosas primeras jornadas sobre el pensamiento y legado del presidente Hugo Chávez. En su célebre libro, Diferentes, Desiguales y Desconectados, Mapas de la Interculturalidad, García Canclini describe las tensiones y conflictos culturales consecuencia de los efectos de la globalización y, en parte también, de las crisis de las políticas públicas en materia de sociedad del conocimiento. Crisis que han venido manifestándose en la región de diferentes formas. Una década después de la edición de este clásico, de este libro de referencia, América Latina, por fortuna, es menos desigual. Sigue afirmando, además, su riqueza y biodiversidad y tiende a superar el tradicional aislamiento y desvertegración sufrida históricamente por acción u omisión de gobiernos mediatizados. Nunca mejor expresada la intención por los intereses geopolíticos de gobiernos ajenos a la realidad latinoamericana, específicamente Estados Unidos. El capítulo de la Cumbre de las Américas en Panamá representa para algunos analistas el punto de una inflexión que cierra la larga y cruenta Guerra Fría desplegada por el Departamento de Estado y la Casa Blanca en la región. Más allá de las amenazas coyunturales, espero, de la Administración Obama a Venezuela. En Ciespal hemos visto la necesidad de pensar la geopolítica del sur, la comunicación desde el sur y marcar una agenda, empezando por estas jornadas y concluyendo en el mes de julio con el décimo aniversario de la creación de Telesur, al objeto justamente de construir integración y vertebración frente a esa tradicional desconexión. Estas exitosas primeras jornadas sobre el legado de Hugo Chávez, que tendrán continuidad hasta julio con el décimo aniversario de Telesur, permiten ir construyendo pensamiento sobre la materia y coincide en estos días con la edición del libro del querido Adalid Contreras sobre comunicación e integración. Un ensayo más que pertinente y necesario que aborda la historia y factores de integración latinoamericana en espacios como ALBA, CELAC o UNASUR. La historia, en fin, de una utopía regional hoy en parte cumplida y materializada en la propuesta de la patria grande después de más de 200 años de lucha. Como digo, una ocasión para pensar y para reivindicar también la memoria. De algún modo, no solo es un reconocimiento, un homenaje nostálgico, sino una afirmación de historia y proyección para los retos que en debates como la Cumbre de las Américas se manifiesta para el futuro de América Latina. Somos de la idea de que siempre hay que volver a los orígenes, sea con Bolívar, con Martín, con Fidel o más recientemente con Chávez. La memoria de tributo a los grandes por hombres, o en nuestro caso también, por qué no, a grandes pensadores de la comunicación latinoamericana, no solo son garantías de luz y de proyección, también es una condición para, con esa fuente de referencia, cuestionar los modelos colonizados del dominio hoy del llamado capitalismo cognitivo, que como señalaba el bueno de Luis Ramiro Beltrán, deben ser acicate para impulsar espacios de integración, como en el caso de la comunicación Felafax, Ciespal, Alaí, un pensamiento propio, autónomo, rebelde de América Latina, cobrando viva actualidad desde esa memoria. Solo desplegando esa competencia freiriana de la escucha activa es posible recuperar, como citaba en sus palabras el maestro, espacios originales de vertebración institucional de excepcional calidad e influencia. En América Latina existen esas experiencias, las vemos hoy día en espacios como ALBA, como CELAD, la embajadora señalaba en su primera intervención en la apertura, iniciativas como Petrocaribe, que dan cuenta de esa vertebración regional, originales. Es indispensable y urgente que todos conjuguen esos recursos humanos y materiales, esas articulaciones en comités de coordinación, en nuestro caso para democratizar la comunicación en Ciespal, pero fundamentalmente para reivindicar algunas palabras que a lo largo de estas jornadas han aparecido. Integración, organización, autonomía, emancipación, todo un programa para la geopolítica del sur y para actualizar el legado de Hugo Chávez. Con esta invitación tenemos un panel de lujo, excursos de antemano la ausencia del canciller Ricardo Patiño, que por agenda de última hora y convocatoria con el presidente no va a poder estar con nosotros, pero tenemos un panel en el que se van a poner a plantear muchas de las cuestiones de la cumbre de las Américas y también del futuro de la geopolítica del sur. Presento en primer lugar a la socióloga y analista de temas internacionales, Carol Murillo, ella, como conocen, es magista en relaciones internacionales, fue subdirectora del primer diario público El Telégrafo del Ecuador y ha ejercido la cátedra de la Universidad Central del Ecuador y en la Pontificia Universidad Católica del país. Actualmente es asesora de comunicación política del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en la República del Ecuador. Sin más preámbulos, Carol tiene la palabra. Gracias, Francisco. Buenas noches con todos y con todas. Primero quiero felicitar a Ciespal por la iniciativa de estas jornadas del comandante Hugo Chávez y decirles que desde el día sábado que pudimos ver por televisión el desarrollo de la cumbre de las Américas, las jornadas principales en las cuales los presidentes tuvieron ocasión de expresar sus posiciones frente a un evento de tanta importancia. Me quedaron en la cabeza algunas ideas que no podía desarrollar y que más bien este evento me ha obligado a sentarme a escribir para poder compartirlas con ustedes. Sobre todo porque si algo de importante tuvo el evento fue mirar en ese escenario cómo los presidentes ejercen la política y conciben los momentos históricos como ese de la cumbre. Sobre todo porque esa cumbre tenía como punto clave el tema Cuba-Estados Unidos, el inicio de las negociaciones para empezar el desbloqueo. Y el discurso de Obama tuvo una importancia especial en el sentido de que escenificó una forma, una filosofía de entender el papel de los Estados Unidos no solamente en el mundo, sino sobre todo en América Latina. Y ese discurso tuvo algunos ribetes que puedo decir que fueron unas falacias. Y pretendo esta tarde, digamos, transparentar algunas cosas que me parecen importantes destacar. He titulado a esta intervención Curarse del olvido. Cuando decimos América en el presente, decimos muchas cosas y una sola. Un continente virgen. ¿Por qué un continente virgen, si esa palabra además nos remite a una referencia de pecado y de castigo? ¿Por qué entonces repetirlo? Un continente virgen. Cuando llegaron los conquistadores a las tierras del supuesto oriente, todo aquí era increíble, salvaje, puro, natural, verde y azul, blanco y canela. Así nos dicen los documentos escritos por aquellos que tuvieron que dar cuenta a la corona de sus hazañas de dominio y sujeción, de estupor y de aniquilamiento. Así nos dice la historia fantástica de los relatos de aquellos que no podían, con la sorpresa de ver sin medida, unas tierras nuevas y maravillosas. De tal espasmo solo han pasado 500 años. Digo solo han pasado porque 500 años, si vemos la historia universal, es poquito tiempo. Ningún continente tiene una historia tan corta y tan manoseada. Ningún continente tiene una historia tan corta y tan retorcida en los libros del vencedor. Por eso, cuando en la reciente cumbre de las Américas, el primer presidente negro de los Estados Unidos tira hacia un lado la historia, enseguida advertimos que lo que él concibe como historia es una recopilación de datos crueles, datos crueles, pero no condiciones crueles. Y digo crueles para utilizar un término nada sociológico. Su pragmatismo le obliga a revisar datos y cambiarlos por otros datos. He allí su destreza política, su positivismo del instante, del instante del pasado. No debería de asombrarnos. Los datos, al fin y al cabo, son el triunfo de la razón occidental. Continente virgen y datos crueles son apenas las caras de una misma moneda. El olvido. Sí, el olvido individual y colectivo. Porque Obama, al revés, nos dio una clase de alienación personal que debería avergonzar a quienes vieron o vimos. Vimos en él un punto de inflexión en la historia de un país que vivió la esclavitud y tardíamente la volvió. Entonces, me pregunto, ¿Obama es un hombre libre? Quizás los hierros del presente tienen la virtud de ser invisibles e impalpables. Pero su discurso en una cumbre que tenía como tema central empezar el pacto del desbloque a Cuba se vio relativizado por un dato cruel. Obama es cautivo de su referencia. ¿Cuál es su referencia? El futuro. Trabaja para el futuro. Su propio triunfo personal, llegar a la presidencia de una potencia, siendo negro, es la mayor prueba de que el pasado ha sido superado. Pero todos sabemos que su triunfo, regodeado del voluntarismo filosófico que sustancia su manera de estar en el mundo, tiene una acumulación de condiciones históricas que superan en grado sumo la creencia popular de que todo es posible cuando se tiene voluntad. ¿No han tenido voluntad los cubanos para entenderse en el mundo como una isla soberana que requiere relacionarse con todos los países del orbe para crecer y progresar? ¿O acaso la voluntad de Cuba es distinta de la voluntad de Estados Unidos en los albores de una globalización post caída del muro de Berlín que a fines del siglo XX aún Estados Unidos controlaba? Pues no. El voluntarismo no es una categoría en las relaciones internacionales de ayer ni de hoy. Y tampoco es una categoría de la historia general del mundo y menos de las relaciones económicas del tercer milenio. Por eso, el momento clave de la cumbre en Panamá no se debe a la voluntad de Obama. Se debe a condiciones históricas distintas en nuestro continente y en otros continentes. Muy a pesar del supuesto inmovilismo historiográfico de Barack Obama. Así, las interpretaciones que hoy tenemos de lo que un día fue la bipolaridad y luego la unipolaridad, siempre jugando con la idea de la hegemonía de Estados Unidos, hoy son valoraciones históricas que permiten entender mejor por qué otras potencias activan el ajedrez del escenario global e impiden que el antiguo hegemón siga modelando el mundo, aunque tenga aliados de su misma calaña en otros lares. Por tanto, persistir en el aislamiento y embargo económico a Cuba ha sido el peor abuso estadounidense en nuestro hemisferio. Y lo ha hecho precisamente porque donde hay luchas sociales históricas, la potencia solo ve cifras delictivas y armas de grueso calibre. Y donde hay líderes y movimientos emancipatorios, la potencia solo ve sedición y terrorismo. No observa la historia. Detecta el delito. Y entonces vamos sabiendo ya por qué somos un continente virgen. Porque no tenemos historia. Es decir, porque no tenemos derecho a inspirarnos en nuestra propia historia continental. Aunque esa historia, según la cifra oficial de los años cristianos, tenga como límite los 500 años de conquista, colonización, independencia y pretendida neocolonización. 500 años que debemos borrar porque no nos hace bien recordar los datos crueles del pasado. Ironía de las ironías. Dos. Hace tres días murió Eduardo Galeano, el autor de las venas abiertas de América Latina. El capital social e histórico de la izquierda latinoamericana. ¿Cuánto le debemos a Galeano? En primer lugar, le debemos la proeza de ablandar poéticamente el lenguaje de los sabios de la academia y que nos acercará al dolor y a las luchas populares. Y cuando digo dolor, no hablo del victimismo, sino de la fuerza social de los que solo tienen dignidad y ética para luchar. En segundo lugar, le debemos que nos refiriera a la historia sin las etiquetas de los tribunales científicos y que en su prosa, y esto es importante, y que en su prosa también pudiéramos ver el signo del tiempo que le tocó vivir. O sea, un día escribió con la retórica clásica de una izquierda desesperada por dar a conocer las fechorías de los vencedores y otro día escribió con la poesía que el fútbol le otorgaba a sus ojos y a su pluma. O sea, un día escribió del desangre de una región y otro día escribió de la esperanza que subyace en toda tragedia colectiva. Los dos sucesos, ya lo ven ustedes, la cumbre, el discurso de Obama y la muerte de Galeano, nos remiten sin más a la historia, al recuerdo, a las ganas de evocar aquello que nos hizo fuertes y sabios, aquello que heredamos quizás sin merecerlo. Por eso a América Latina y el caribe no le puede caer la peste del olvido y no puede caer en la liviandad de recordar para no repetir equivocaciones. Si nuestros antepasados acertaron o no en sus luchas, ¿por qué nosotros no podemos errar? Lo terrible sería no renovar la lucha, no desacralizar la espesa normatividad del poder que nos dice incluso ¿qué debemos recordar y qué debemos relegar? ¿Qué sería de nosotros si sólo recordáramos las desdichas? ¿Qué sería de nosotros si sólo recordáramos los laureles? ¿Seríamos sólo llanto o sólo risa? Y lo extraordinario es ser llanto y ser risa. Lo vital es recordar cómo se montan las desgracias, los crímenes y el aniquilamiento del humano. Lo vital es ver en nuestros países el modo en que la política delinea y potencia las fuerzas sociales que batallan en todos los campos de la vida. Lo vital es explorar los límites del poder y aprovechar las fisuras de su ideología. A propósito, Obama también dijo que no quería estar atrapado en la ideología. A partir de su insistente mirada en el futuro, recalcó que le interesa el progreso y los resultados. Incluso dijo que no le interesan las argumentaciones teóricas. Y no le interesan porque no sirven, según él, para explicar o demostrar las injusticias que hay en nuestros países. Pues bien, lo que siguió su discurso fue exactamente una proclama ideológica de su visión de progreso. Es decir, la ecuación liberal más simple. Problema y solución. A lo anterior se une la última genialidad de la visión norteamericana y de la derecha continental, que busca inducir a creer que nosotros, los pobrecitos latinoamericanos, hemos inventado un chivo expiatorio, Estados Unidos, a fin de justificar la incapacidad que tenemos para gobernar nuestros estados y proveer de prosperidad a nuestros pueblos. Estados Unidos, chivo expiatorio. Lejos estamos de los rituales de sacrificar un chivo para esculparnos de las desgracias habidas y por haber. Todos sabemos aquí que América Latina y el Caribe es una zona de riquezas naturales y sociales. Y justamente por ello, si volviéramos los ojos a la corta historia que tenemos, sabríamos que el afán de controlar y disponer de esas riquezas es lo que agita a un imperio o a otro. Aquí y acuyá. En cualquier punto de la dinámica de la política, de la guerra o más simplemente, de los mercados del lucro, del lujo y de la muerte. Léase, entre otras cosas, el narcotráfico y la droga. Un asunto que de manera didáctica lo presentó la presidenta Cristina Kirchner como un parteaguas entre la labia de cooperación y progreso de Obama y la realidad de un espacio que se regodea en el mercado del consumo y el lavado de dinero que facilita el mundo desarrollado. Así, Obama habló para la galería mediática que sigue su discurso como una receta democrática, libertaria e imparcial y nos lanza la chuzada del chivo expiatorio para esconder su rol injerencista desde que las otroras trece colonias se transformaran en una potencia sin escrúpulos. La cumbre de las Américas fue escenario también para tomar la temperatura política de las derechas latinoamericanas cansada de una década de pérdidas electorales y el afianzamiento de gobiernos identificados con la reforma de sus estados y el establecimiento de políticas públicas reales. Parecía, en estas cumbres paralelas, parecía que inventaban el agua tibia. Conscientes de que la tribuna de la cumbre estaba contrapesada por líderes que, como nunca dicen las cosas por su nombre, idearon una cumbre paralela para mostrar su beligerancia y su fanatismo por el neoliberalismo perdido. Parecía que querían repetir los triunfos de los movimientos sociales que en las primeras cumbres, aquellas que quisieron imponer el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, bloquearon el servilismo de los gobiernos de Menem, de Fujimori, de Uribe y de otros innombrables oligarcas de los países de antaño. Y las cadenas mediáticas se ufanaban de reproducir el pluralismo del fanatismo. Tres, quizás debamos saber a estas alturas que los imperios sí leen la historia. Leen la historia que les enseña a arrasar con la cultura y la economía de las pequeñas y grandes poblaciones humanas en todos los estadios de las civilizaciones en Oriente u Occidente. Leen la historia del desarrollo de las armas, de la topografía social, de la psicología colectiva. Leen la astucia de los insignificantes y los nadies, como diría Galeano. Allí se reviste su poder y su inteligencia selectiva y usan lo que les conviene y lo que les demanda el futuro. Ese futuro que tanto le obsesiona a Obama y que es farol de su imperio gracias a su nuevo escalavismo individual, el olvido selectivo. Y quizás debamos saber también a estas alturas que nosotros debemos releer la historia, nuestra historia. Leyéndola aprenderemos que hay miles de poblaciones, pequeñas y grandes, a lo largo de todos los estadios históricos, que nunca se dejaron devastar por el poder y crearon una praxis de la resistencia que pronto se convirtió en estrategia de guerra. Y algo más, que nuestra vocación por la paz no nos haga olvidar de la opción de la guerra cuando sea necesario. Ojalá volvamos a Galeano no en un sentido nostálgico y culposo, sino en un sentido ético de lo colectivo. Una ética social que cruce de palmo a palmo nuestra nueva historia y nos cure del olvido y de la paz de los sepulcros. Se lo debemos a esta América de color canela que no es virgen y que nunca debe ser amnésica. Gracias. Gracias. Gracias, Carol. Hermosas palabras. Tenemos ahora a continuación la ponencia del profesor Alfredo Serrano, actual director del Centro Estratégico Latinoamericano vinculado a CELAC, vinculado al IAEN, también director de la línea de investigación de análisis coyuntural y desafíos estratégicos de la economía venezolana en grupo de investigación social siglo XXI en Venezuela y profesor visitante de la Universidad de Buenos Aires, además del citado Instituto de Altos Estudios Nacionales. Asesor y consultor internacional de estudios de economía del desarrollo y economía internacional, además de políticas públicas para América Latina, tanto en Ecuador como en Bolivia y Venezuela. Es autor de libros recientemente presentados y que creo que pronto se presenta, si no me equivoco, en La Habana, sobre el pensamiento económico de Hugo Chávez, editado por el IAEN, o de textos como la nueva Constitución Económica del Ecuador. Sin más preámbulos, Alfredo, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas noches a todas, a todos. Gracias a Ciespal por haber puesto así encima de la mesa siempre unas jornadas para hablar sobre el comandante Chávez. Creo que siempre es de agradecer, no solo que se escuche en Venezuela constantemente hablar de Chávez, y digo de Venezuela porque paso mucho tiempo en el país de la embajadora, sino también cuando uno viene aquí a Ecuador y se observa que hay un interés importante por hablar sobre el legado programático, el pensamiento político, económico, comunicacional, geopolítico. Y así podríamos seguir religioso, pedagógico, podríamos seguir extendiéndole las múltiples aristas de esa identidad que acabó construyendo en política Chávez para Venezuela y para la región latinoamericana. Quería agradecer también a la embajadora por haber eso auspiciado también, participado en este tipo de eventos. Cuando a uno le ponen a hablar sobre geopolítica y la cumbre de las Américas, a mí me... El sábado si hubiera participado en una ponencia me hubieran salido muchos exabruptos. Esto va pasando el tiempo y uno va cocinando lentamente. El sábado estaba feliz cuando veía a Raúl Castro hablando de la manera que hablaba, hablando de la manera tan frontal que hablaba y cobrándose de una manera tan hermosa, anecdótica, jugando con la anécdota. Cuando él pedía que le repararan los minutos que le habían quitado en los años anteriores. Que era tan simbólico en esos momentos, solo con esta frase tan cubana. Estaba dejando claro que la historia le estaba debiendo mucho. Y ya con eso, por mucho que dijera Obama o intentara decir, como decía Carol, que la historia le importa bien poco y todas esas cosas, se había quedado ya en el imaginario de la cumbre las palabras del comandante Raúl Castro en torno a esto. En estos momentos uno lloraba delante de la tele viendo Telesur y digo lloraba en términos literales. Lloraba. Pero luego escuchaba a Obama. Luego escuchabas algunas otras voces. O mejor dicho, no escuchabas otras voces. Y uno pues acababa la noche con sabores agridulces. Con este presidente Nicolás Maduro teniéndose que defender de algo realmente no irrisorio, sino difícil hasta de comprender como la propia presidenta Cristina dijo. Pero cuando va pasando el tiempo, pasando los días, uno observa la cumbre como me gusta al menos a mí analizarla, como un capítulo más de una secuencia histórica en las últimas décadas. Yo creo que la cumbre no me gustaría que hiciéramos la película hollywoodiense en términos o en torno a la cumbre, que es lo que intentaría el presidente Barack Obama con la foto del momento después con el comandante Raúl Castro, con la rueda de prensa también armada, marquetineramente hablando. Yo creo que el capítulo fue interesante, pero insisto, es como un capítulo, un capítulo, una secuencia histórica para América Latina muy importante en los últimos años, en las últimas décadas. Por eso cuando uno va a contextualizar y analizar la cumbre ya a día de hoy, yo ya lo veo con cierta retrospectiva, lo miro hacia atrás, insisto, como capítulo, sobre todo en algo que yo por lo menos una de las tesis que más procuro sostener, que estamos en un cambio de época, pero no solo estamos en un cambio de época por usar cierta terminología académica, sino que uno lo visualiza en una transición muy concreta. Yo diría que hemos transitado en 30 años del consenso de Washington a un nuevo consenso latinoamericano del siglo XXI. Yo me atrevería a hablar del nuevo consenso bolivariano. Me gusta más hablar del consenso bolivariano que del nuevo regionalismo latinoamericano. Me parece que es un verdadero consenso. Y de hecho, en la cumbre uno percibía cómo existía ese nuevo consenso. Estaba allí, latente, presente. Estaba presente Chávez, estaba presente Fidel, estaba presente Néstor, estaba presente Lula. Y estaban presentes porque incluso el sentido común de un cambio de época se percibía en el lenguaje, en las categorías. En la manera de mirar cuando la presidenta Cristina pide casi los anteojos y dice, ¿dónde está Obama? Como diciendo, ¿dónde está uno más? Es otra manera de hablar, como el presidente Nicolás Maduro cuando le interpela, cuando el presidente Evo Morales, cuando el presidente Correa le saca de su propia agenda teniendo que forzar al presidente Barack Obama a responderle sobre los últimos minutos salido de su guión. Y eso es fruto de un cambio de época, de un nuevo sentido común, de nuevas categorías, de nuevos lenguajes, de incluso palabras. Y que cuando hablo de consenso bolivariano, de nuevo consenso latinoamericano del siglo XXI, que yo creo que es una tarea que nosotros tenemos que dotar de contenido cuando hablamos del legado del comandante Chávez. Porque nos dejó mucho por todavía seguir trabajando, profundizando. O sea, cuando uno habla de ese consenso bolivariano, también incluye a otros países que no están inmersos en estos procesos de cambio. El silencio es parte del consenso bolivariano. Ninguno de los países como Colombia, como México, como Perú, y podríamos ir citando otros países como Guatemala, ninguno se atrevieron a condenar a Venezuela. No respaldaron la voz de Nicolás Maduro en el lugar. No lo hicieron. Pero también es cierto que no se atrevieron a ponerse del lado del presidente Barack Obama. Y esto es sintomático. Es el resultado de un cambio de época. Por eso cuando uno dice que estamos en un nuevo consenso, es que un consenso no siempre es de máximos, como podría ser la alianza bolivariana. De un proceso de cambio más profundo, más radical, desde sus raíces, comandado por Venezuela, Bolivia, Ecuador, o incluso como otros países que se han sumado con mucho protagonismo en la región, como el caso argentino, el caso brasileño, probablemente más en la etapa de Lula que en la etapa de Dilma. Dilma también entró en un conjunto de lugares comunes a los que luego me referiré, quitando la condena más suave, en una versión blanda de apoyo a Venezuela. Pero cuando digo que es un nuevo consenso, es que la región latinoamericana no se atrevió, insisto, a arrinconar a Venezuela. No. No había manera de hacerlo. Porque incluso habían firmado días antes en CELAC, en UNASUR, en los espacios creados desde la nueva construcción del consenso latinoamericano, la CELAC, UNASUR, habían ya dicho el respaldo absoluto a Venezuela. Claro, delante de Barack Obama como que estaba feo decirlo, ¿no? Sin embargo, insisto, el silencio es parte de este nuevo consenso. Y digo que han cambiado las cosas porque hasta la propia alianza del Pacífico, que es este remake del ALCA en siglo XXI, cambia sus formas de operar. Ya no sale en la foto el presidente de los Estados Unidos. Ya no aparece cuando están en la foto esa que siempre van vestidos de blanco. ¿Os habéis fijado, no? No sé por qué, parece que es una campaña de alguna venta de algún champú o algo así, ¿no? Y digo esto porque cuando hablo de venta de un champú es que claro, ellos entienden que la integración es mercantilizando todo el espacio. Es una integración con un objetivo obviamente de crear un espacio mercantilizándola. Cuando uno dice esto y observa a estos cuatro presidentes ese silencio de Peña Nieto, ese silencio del propio Santos. Y a mí me llama poderosamente la atención porque tenemos que ser como en esto muy optimistas. Este nuevo consenso latinoamericano se notaba y se percibía incluso en esa forma, insisto, del relato, lo discursivo, las categorías. Pero este nuevo consenso latinoamericano que uno percibe en la cumbre que disputa o que intenta enterrar como sería un poco en un sentido muy gramsciano intentando enterrar lo viejo para hacer renacer eso nuevo que sigue estando en disputa y es una palabra que quiero dejar permanentemente. Es otra tesis que incluso dentro del centro estratégico siempre estamos trabajando. Estamos en un momento de disputa. Si uno tuviera que decirlo muy gráficamente hemos pasado de las décadas perdidas neoliberales a una década ganada para la gran mayoría social de América Latina y ahora estamos me atrevo a decir en una década en disputa. Estamos otra vez en batalla. Con esto no significa que la década ganada no ha sido sin disputa. El presidente Chávez sabía muy bien lo que era disputar no sólo contra los organismos internacionales sino contra los intentos de golpes de Estado el presidente Evo el presidente Correa todos tuvieron que ganar esa disputa pero ahora otra vez se abren signos de interrogación y en la cumbre se percibía uno percibe perfectamente cuáles son esos signos de interrogación. Me quedo con unas palabras del presidente Rafael Correa en la cumbre que a mí me llamaron poderosamente la atención y que luego lo vi muy poco reflejado en los medios de comunicación y en los análisis. Él utilizó de una manera muy visual algo que yo creo que refleja el nuevo paradigma de esta disputa geopolítica que se percibía en la cumbre él habló de las dos Américas él utilizó el término aquí estamos sentados las dos Américas diciendo que no hay una única América monolítica homogénea uniforme o sea no hay ninguna posibilidad de Alca el Alca ya fue mandado al carajo y Correa tenía y retomaba de una manera muy interesante como la disputa geopolítica en el continente americano parte de dos bloques la América del Norte y todo el conjunto del resto de la América latinoamericana de nuestra América que está bien constituida en los nuevos organismos CELAC UNASUR y todo eso que ya sabéis y esta forma de graficar también el presidente Correa que insisto pasó así como muy de puntillas en los análisis creo que invita y abre hacia futuro a seguir discutiendo interpretando la geopolítica a partir de esta cumbre de las Américas entendiendo que están en disputa dos Américas y cuando digo dos Américas están en disputa dos modelos políticos dos modelos sociales dos modelos económicos cuando uno observa por qué están por qué me atrevo a decir que están en disputa dos modelos más allá insisto de la cuestión geográfica sino me atrevo a hablar de la cuestión más geoeconómica y geopolítica es que porque Estados Unidos está claramente en disputa para intentar volver a recuperar la posición de hegemón de recuperar la hegemonía que yo diría que se ha tambaleado en los últimos años como vengo de la economía permítanme una simple cuestión estrictamente económica los Estados Unidos tienen el mayor déficit comercial del mundo los Estados Unidos tienen el mayor déficit fiscal del mundo los Estados Unidos tienen la mayor deuda pública del mundo los Estados Unidos solo pueden sostener estos tres niveles de récord históricos si tienen la hegemonía del dólar sin la hegemonía del dólar no es sostenible estos déficit fiscales comerciales y en materia de deuda pública cuando digo sostener la hegemonía del dólar que algunos autores dicen que es la mejor arma de destrucción masiva del nuevo consenso de Washington no abierto antes desde los acuerdos de Bretton Woods cuando hablo de esto doy otro dato hoy en el mundo cada vez acumula más reservas no en dólares quiero decir que si antes de la llamada crisis cosa que no me gusta llamar la crisis del 2008 ese detonante financiero de una crisis orgánica del sistema capitalista antes de ese año el 2006 2007 el mundo acumulaba reservas en un 85% en dólares nada más y nada menos hoy en día esa cifra ha descendido al 60% quiero decir que el mundo cada vez acumula menos reservas en dólares pero podríamos ir citando tantos ejemplos que han salido aquí en las jornadas la creación del banco asiático de infraestructuras de inversiones en infraestructuras el BAI en la cumbre última del año pasado en Brasil de los BRICS el fondo de reserva el banco de desarrollo el nuevo banco del sur que el canciller Ricardo Patiño recientemente recientemente dijo que vamos hacia adelante o algo que les duele mucho la creación de un árbitro regional que hace no depender del CIADI del banco mundial que quiero decir con esto es que cuando existe un conflicto con las inversiones extranjeras directas lo resuelve el banco mundial si hay un conflicto una inversión extranjera directa contra el ecuador o sea caso Chevron lo resuelve el banco mundial constituciones como la ecuatoriana como la boliviana como la venezolana se han emancipado de eso pero eso no significa que lo hayan podido hacer de manera retrospectiva y ahí están las batallas las disputas justamente la UNASUR está trabajando a cargo de la cancillería ecuatoriana en la creación de un árbitro regional en la UNASUR quiere decir esto que cuando hay un conflicto puertas adentro se resuelven puertas adentro y esto le jode mucho a los gringos mucho pero le jode pero porque tienen razón para que le jodan tienen razón para que le fastidien que este cambio de época no solo es una palabra linda salida de la boca de Álvaro García Linera sino es que esto se concreta en la política en lo económico en lo comunicacional en lo social en lo institucional en lo financiero y así podríamos ir incrementando esos niveles de integración regional nuevos novedosos desde el sur para el sur con el sur sin tener que pedir permiso al norte y es que el sur está cada vez menos aislado del mundo está probablemente más desconectado del hegemón pero mucho más conectado con el resto de bloques en este mundo pluripolar y eso es verdaderamente lo que uno percibía en esta cumbre por eso el caso cubano es tan llamativo claro es que uno cuando lo lee ¿por qué? ¿por qué? más allá de muchos detalles una de las lecturas es decir es que Estados Unidos intentó aislar a Cuba y hoy en día Cuba es el país menos aislado del mundo relaciones con toda América Latina presidió la CELAC durante su año los diálogos de por la paz en Colombia están situados en La Habana la Unión Europea está ya abriendo las relaciones comerciales políticas bilaterales con La Habana China Rusia los BRICS claro ¿qué sentido tiene que Cuba pueda seguir planteándose desde Estados Unidos como si fuera una isla cuando no? lo mismo le pasan con Venezuela yo me río mucho con Venezuela ellos utilizan otras armas de destrucción masiva las agencias calificadoras de riesgo que apelando a Galeano una vez le dijo que son las agencias descalificadas de riesgo con toda su razón ¿qué sucede? intentan estrangular financieramente a Venezuela dándole no sé que triple negativa C negativa como si fuera un país en plena guerra ¿no? ¿para qué? para encarecer la posibilidad financiera de los venezolanos pero no se dan cuenta que Venezuela está más interconectada en el mundo que nunca que tiene promesas de inversión extranjera a China que no ha tenido nunca ningún país de América Latina durante toda la historia del siglo XX y XXI por lo tanto le pueden dar la triple C negativa la Z si quieren inventarla pero es que Venezuela sigue obteniendo sistemas financieros y no está aislada del mundo por eso cuando intentan aislar la económica políticamente se encuentran verdaderamente en graves problemas y en la cumbre uno percibía perfectamente como Obama y me sumo a todas las palabras que planteaba Carol como Obama cuando planteaba fijaros que no intentó cuestionar frontalmente a casi ningún país de la región latinoamericana era muy difícil para él tocar una tecla más allá de algunas indirectas o filigranas que pudo hacer o triple salto mortal que hizo para intentar dejar en el aire alguna cosa sobre Venezuela pero sin embargo no se atrevió a hablar de ninguno de los países que estaban allí presentes y a los cuales el presidente Barack Obama no está en absoluto a gusto imaginaros cuando habla el presidente Evo Morales delante de Obama cómo le habla con qué soberanía le habla con qué claridad o la propia presidenta Cristina o Rafael Correa que le hizo un repaso de la propia historia norteamericana claro que son nuevos tiempos son nuevos tiempos pero tampoco puedo plantear que son nuevos tiempos como para echar los brazos y a mí la cumbre me dejó como un interrogante un interrogante que con esto sí quiero cerrar el interrogante fue más lo eclipsado que quedó por parte de nuestro bloque el del cambio de época cuáles son los desafíos estratégicos para los próximos años a mí me hubiera encantado escuchar mucho más a nuestros representantes en este cambio de época en esta disputa también retomar agenda de cuáles son los desafíos estratégicos porque era normal estar a la defensiva en tanto que hay una agresión imperial como la que había pero también es necesario no estar siempre mirando hacia atrás y me agarro mucho a las palabras del comandante Chávez siempre es necesario un salto adelante ese término que él utilizó apelando a a Mao pero que lo utilizó y lo reutilizó y lo lo trabajó desde el 2004 en adelante hasta su último golpe de timón allá por octubre del 2012 cuando después de haber ganado las elecciones no se quedaba satisfecho con los 11 puntos de diferencia que le dio al señor Capriles no él volvió a pensar adelante y eso es algo que lo dejo como reflexión final porque creo que para ganar la disputa sí debemos sí o sí debemos abordar cuáles son los ejes estratégicos los ejes estratégicos en disputa son muchos una pregunta que a mí me llega y que me tiene como a flor de piel es si la inserción de América Latina en el mundo en esta disputa en esta transición geopolítica va a ser una inserción bolivariana o va a ser una inserción brixiana cuando digo brixiana se entiende el término ¿no? ¿vía BRICS o vía región latinoamericana? y esto para mí es una disputa una disputa que no significa que sean compartimentos estancos aislados pero son preguntas que tenemos que hacer ¿es vía Banco del Sur o es vía el Banco de los BRICS? ¿apelamos a los fondos de reservas de ellos o a los nuestros? ¿o cómo hacemos virtuosamente que se entiendan entre ellos? estos son temas que a mí insisto creo que son los temas que pos cumbre deben retomar la agenda en materia de para ganar esta disputa insisto que se abre para América Latina quiero terminar con una frase para sumarme al homenaje a Galeano que yo creo que resume para mi gusto muy bien qué supuso o qué fue cómo podemos leer esa cumbre de las Américas Galeano ya en los 70 en ese famoso ya libro de las venas abiertas de América Latina dijo algo que uno podría tranquilamente utilizarlo a 16 de abril del 2015 Leo en Washington tienen ya motivos para sospechar que los pueblos pobres no prefieren ser pobres y con eso cierro gracias 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 Alfredo a continuación Carol Delgado embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador es licenciada en letras por la Universidad Central de Venezuela con maestría en ciencias del tercer sector de la Escuela Milano para Relaciones Internacionales de Gerencia y Políticas Públicas perteneciente a la nueva Escuela para la Investigación Social de Nueva York fue directora de Relaciones Internacionales del Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y es actualmente miembra fundadora de la Fundación Venezolana por la Justicia Global embajadora tiene la palabra muchas gracias Francisco Sierra gracias a la CISPAL por abrir sus puertas que diferencia yo vengo de pasar siete años en los Estados Unidos que difícil poder debatir sobre el pensamiento de Hugo Chávez con la Academia estadounidense de verdad es un privilegio para la embajada estar aquí uniendo fuerzas y repensando nuestros gloriosos pueblos latinoamericanos aquí conjuntamente con ustedes creo que ha sido una fortuna que infortunadamente aunque no vino el canciller creo que los trajo a todos ustedes de modo que bienvenidos todos quiero también darle un abrazo y pido un aplauso caluroso al embajador de Cuba Jorge Rodríguez que está aquí presente con nosotros también está con nosotros el director de Telesur Inglés Gregory Wilpert quiero que sepa toda la comunidad ecuatoriana que el en la ciudad de Quito está dándole acogida a cerca de 40 compañeros activistas anglohablantes del Caribe de Australia de Europa de Estados Unidos que están aquí haciendo un trabajo muy importante para contarles nuestras verdades a la comunidad anglohablante que debe estar cerca de 700 millones de personas en el planeta entonces están haciendo ese esfuerzo y quiero que sepan que están aquí en Quito pues trabajando bueno Francisco gracias gracias Carol por tu presentación Alfredo embajador bueno hablar un poco de la cumbre de las Américas yo comparto mucho voy a tratar de no repetir muchas de las cosas porque coincido mucho en el análisis con Alfredo con respecto a las reflexiones que uno puede tener en relación con la séptima cumbre de las Américas creo que es importante también ver el continuo fue un momento pero es un momento de ese continuo creo que una de las cosas que uno tiene que visualizar es que América Latina ha contado una vez más con una victoria América Latina Cuba y Venezuela han alcanzado una victoria una nueva victoria moral en la cumbre de las Américas Cuba se integra a esta nueva digamos a este nuevo escenario esta conferencia con la dignidad de haber resistido 56 años es decir no arrodillada no una Cuba súbdita no una Cuba genuflexa sino una una Cuba de pie quiero también aprovechar que nos salude aquí al Comité Permanente de Solidaridad con Venezuela muchos de ustedes están por aquí que han hecho un trabajo extraordinario recolectando firmas contra el decreto de Obama bueno entonces Cuba recién sale de la lista de los países que supuestamente promueven el terrorismo que oprobio de modo que bueno esta Cuba creo que es la gran ganadora la gran victoriosa porque el pueblo cubano está recién entablando relaciones diplomáticas con América Latina pero en el entendido de que es un proceso que tiene que ser lento porque han sido muchas las 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 agresiones ha sido muy oprobioso el el sufrimiento que el pueblo cubano ha vivido en virtud de las sanciones y el bloqueo económico pues nos queda pendiente el tema de Guantánamo el tema de levantar el bloqueo en todas sus dimensiones y tenemos entonces que está el tema de la historia que mencionaba Carol está aquí con nosotros Silvia Salgado vicepresidenta del Parlamento Andino Silvia ¿dónde está? un aplauso para ella gracias a ella y a todas las compañeras de la Asamblea Nacional a María Agustacalle a la presidenta de la Asamblea Nacional una mujer muy luchadora a Gabriela Rivada de Neira pero bueno volviendo aquí al tema de la cumbre que nos ocupa la victoria de la historia es decir logramos meter el tema de la historia no es posible relacionarnos con los Estados Unidos sin visualizar el tema de la historia porque es la historia de la conciencia es la historia de repensar nuestros procesos nuestros sufrimientos versus la historia del tiempo del capital de la que hablaba Isbam Mesaro pues que es una historia en la que no pasa nada en la que somos no somos sujetos de cambio somos sencillamente consumidores sin conciencia que vivimos en un tiempo de continuo en eterno del capital vemos que para nosotros la historia es la oportunidad de repensar y de y de transformar este mundo que que en muchos sentidos no nos gusta pues entonces tenemos que la victoria de Venezuela pues Venezuela con el apoyo este prácticamente del planeta porque recordemos que no solamente el hubo comunicados en apoyo a Venezuela y contra el decreto que declara a Venezuela una amenaza contra la seguridad nacional de Estados Unidos hubo apoyo por parte de la unión de naciones suramericanas hubo apoyo por parte de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América hubo la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe también el movimiento de los países no alineados que son más de 30 130 países más China de modo que el planeta entero dijo no no aceptamos esto y por qué no lo aceptamos porque ese decreto contra Venezuela es un decreto dictatorial es decir estuvimos haciendo en Venezuela un ejercicio para analizar el tema del decreto que había en el decreto el decreto tiene varias cosas no es solamente sancionar a 7 venezolanos eso no es lo que está en última instancia en ese decreto en ese decreto está implicado un bloqueo comercial creo que Estados Unidos va por el petróleo venezolano que son 299 mil 900 es decir casi 300 mil millones de barriles que tenemos contados desde la perspectiva venezolana contados desde la perspectiva del Instituto Geológico de Estados Unidos son más de 500 mil millones de barriles de petróleo esas son las reservas más grandes de petróleo que hay en el planeta pero volviendo entonces aquí este tema que Ecuador Bolivia Cuba Venezuela Argentina recordaron en la cumbre el desastre del colonialismo estadounidense y ahí Obama decía es que yo reconozco que hemos tenido capítulos oscuros con la región puede llamarse le voy a decir una cosa vamos aquí a hablar un poquito de historia Estados Unidos tiene 237 años de existencia de esos 237 años ha estado 222 años en guerra puede eso puede ese militarismo esa violencia contra los pueblos del planeta para hacer avanzar sus inversiones y sus intereses estratégicos puede llamarse un capítulo yo creo que no es un capítulo yo creo que los pueblos lo saben es uno de los grandes logros que hoy día no se ven esas cumbres solamente de gobernantes solamente de intelectuales solamente de ciertos personajes sino que estas cumbres están siendo acompañadas supervisadas por los pueblos y no solo por la sociedad civil que termina siendo la sociedad termina siendo como una clase media allí que juega muchas veces un rol de apoyo al capital yo quería compartir coincidir con Alfredo sobre el tema de que en América Latina el presidente Chávez el presidente Correa el presidente Evo y tantos otros héroes de nuestra historia contemporánea han logrado una cosa extraordinaria que es activar un pensamiento y una acción progresista eso que mencionaba Alfredo respecto a que los presidentes aún los de ideologías de derecha no se atrevieron a condenar a Venezuela no se atrevieron a ponerse del lado de Estados Unidos y eso es un logro extraordinario y yo creo que esto tiene que ver con varias cosas primero porque saben estos gobiernos que también tienen que medirse electoralmente y saben que los pueblos les van a pasar factura entonces el tema de que América Latina está unida más allá de las ideologías eso es un tema muy interesante yo quería hacer referencia al tema de la mirada condescendiente es decir de la mirada despreciativa de parte de los Estados Unidos para con nosotros esto ha estado de manera permanente esta mirada imperial en la que Estados Unidos rehúsa vernos como iguales y esto esto está en la cumbre con Bush y esto está en Monroe y esto está en Jefferson esto es una cosa de la historia de los Estados Unidos para con los pueblos pequeños de algún modo entonces ellos usan un lenguaje imperial yo creo que es importante que nosotros que estamos pensando la historia y pensando como desenredar todos estos entramados opresivos nos planteamos la necesidad de trabajar el tema del lenguaje el lenguaje de la construcción y yo veía que el modo como habla Obama yo que estuve en Estados Unidos tantos años de verdad que uno siente una gran indignación cuando uno ve que un presidente en el siglo XXI está hablando del patio trasero todavía el patio trasero donde uno pone la basura lo que a uno no le importa lo que a uno ya no le gusta pues es el patio entonces nosotros terminamos siendo así como una suerte de bueno de cualquier cosa de la cosa donde tú pones la basura es terrible lo peyorativo que es ese tipo de términos entonces pero si uno va más allá pues no está el patio trasero está la zanahoria y el garrote es decir tratan a Cuba con la zanahoria y a Venezuela con el garrote y uno se pregunta bueno que esto eso pareciera como un trato un trato no a seres humanos no a naciones sino más bien a seres inferiores entonces creo que es importante dar esa batalla el tema de que a nosotros cuando vamos a Estados Unidos a Europa somos los ilegales ¿no? ¿por qué los ilegales? ah pero somos buenos cuando trabajamos cuando construimos desarrollo cuando creamos riqueza en esos países pero somos ilegales ¿por qué? porque al ser ilegales no tenemos derechos no tenemos acceso a oportunidades y somos como una suerte de de seres humanos disminuidos pues ¿no? entonces está ese tema del lenguaje que es importante trabajar ¿no? pero América Latina ha insurgido gracias al legado de Chávez y de todos estos presidentes extraordinarios que hoy día nos sirven de brújula pues ¿no? y yo quería hacer referencia al tema de de que Estados Unidos nos ve como proveedores de recursos primarios baratos también quería mencionar algo muy doloroso y es que en los últimos durante el gobierno de Obama han sido deportados dos millones de inmigrantes esto se dice falso pero deportar dos millones de seres humanos millones de millones de familias separadas de hijos separados de madre de abuelos de tíos o sea es un tema este bien complejo ¿no? quería también hacer referencia al tema de que 200.000 niños menores no acompañados han viajado en los últimos meses en los últimos años a los Estados Unidos y eso tiene que ver con el patio trasero porque esos niños que muchas veces no son niños la mayoría son jóvenes entre 13 y 17 años ellos van allá y son capitalizados por los Estados Unidos y son puestos a trabajar en las granjas pero no se le da ninguna otra posibilidad de camino a la ciudadanía de camino a la humanidad en última instancia sino que son usados y yo me pregunto es que este bono estos jóvenes que son el bono del desarrollo de los países centroamericanos se los está llevando Estados Unidos porque Estados Unidos nos está haciendo absorber los costos de la política estadounidense porque ¿qué están haciendo ellos? están deportando personas que ya le han regalado su vida útil al desarrollo de los Estados Unidos y lo están deportando a los países y se están llevando nuestros niños tenemos que reflexionar este tipo de cosas en los nuevos mecanismos de debate en América Latina porque esta es la backyard este es el patio trasero en el que yo tomo todo lo positivo y estoy llevando aquellos seres humanos que para nosotros son nuestros hermanos pero que para ellos son un desecho humano en esta concepción objetivada de la humanidad quería decir que bueno esto no se mencionó en la cumbre pero esto está pasando en Estados Unidos fue apenas ligeramente mencionado por algunos de los presidentes de Centroamérica Honduras un poco Guatemala ellos tocan este tema el tema de los niños es tan oprobioso que de acuerdo con la convención de Viena sobre relaciones consulares todo ciudadano que este sea detenido o interceptado por autoridades tiene el derecho el derecho humano a que se le diga a su consulado yo tengo como decir bueno supóngase el compañero es el cónsul de de Honduras y el Estados Unidos intercepta 10 niños hondureños estos niños hondureños no tienen el derecho humano a que Estados Unidos no cumple con la notificación consular de mandarle un papel al cónsul hondureño para que sepa que yo he tomado control de estos niños todos estos niños no tienen derechos humanos y este es el país que se atreve a llamar a Venezuela una amenaza extraordinaria contra la seguridad nacional de la más grande potencia militarista del planeta ok creo que Obama se negó a escuchar el discurso de la América Latina del discurso de la paz del discurso porque sencillamente no le interesa y porque sencillamente sabe que ya no que América Latina no va a negociar con Estados Unidos este tratado de libre comercio y que la excusa era que se salía porque supuestamente estaba manteniendo reuniones bilaterales con algunos presidentes este es el único modo que ellos pueden en alguna medida avanzar por pedazos su agenda creo que la cumbre giró más en una lógica diplomática y política basada en las urgencias en una confrontación que desplazó el tema de la equidad para la prosperidad y ahí volvía al tema que mencionaba un poco Francisco y también Alfredo el tema de la agenda propositiva la agenda de desarrollo de nuestros pueblos no se habló de equidad para la prosperidad pero yo creo yo creo Alfredo que no se habló de este tema porque ya los países de América Latina están claros que ese no era el escenario que el escenario hoy día para ventilar estos temas es la CELAC es la UNASUR y es el ALBA y escuchaba yo hoy pensando en el tema del lenguaje peyorativo que usa Estados Unidos y esa mirada de desprecio que tiene para con nosotros estaba escuchando hoy esta mañana al secretario general al presidente Ernesto Samper y él decía compañeros sepan que esta es la casa grande esta es la casa grande donde ustedes los latinoamericanos donde nosotros latinoamericanos venimos a ventilar los problemas donde venimos a pedir un préstamo para comprar la casa donde venimos a entendernos donde venimos a querernos esto UNASUR es una fábrica de sueños yo decía wow de el lenguaje oprobioso de Obama de el patio trasero y de esta fábrica de sueños de la que nos habla Ernesto Samper eso en última instancia en definitiva lo que está en juego y la razón por la cual los presidentes no estaban planteándose la posibilidad de una agenda propositiva con Estados Unidos porque no hay posibilidad de reconciliar el modelo neoliberal con el modelo humanista de soberano de avance de nuestros pueblos hacia una vida mejor bueno sabemos entonces que esta agenda tenía esta agenda si tenía una visión estratégica pero Estados Unidos y Canadá se negaron a firmar los acuerdos sobre transferencia de tecnología sin condicionamiento sobre el combate al cambio climático que es un tema muy sensitivo sobre todo para las islas del Caribe que ven la supervivencia de sus espacios geográficos amenazados con el tema del calentamiento global otro de los temas era el reconocimiento de la salud como un derecho porque el tema de los medicamentos el tema de que tenemos que pagar una persona que tenga SIA tiene que pagar mil y dos mil dólares cada mes para poder tener para poder seguir viviendo entonces el tema de los medicamentos a Estados Unidos no les interesa discutir eso a ellos no les interesa discutir transferencia de tecnología a ellos les interesa que seamos consumidores de sus productos yo me pregunto ¿cuánto tiempo tengo? ok ok bueno tenemos entonces que el resultado es que una vez más no se firmó una declaración final porque estas contradicciones son estructurales es importante señalar que cuando uno lee un poco las reflexiones que hay por allí en internet sobre la cumbre ve que se trató pues de pintar como que Estados Unidos estaba logrando un nuevo consenso Estados Unidos estaba avanzando pues no ya Cuba está de su lado y bueno Obama con su liderazgo convenció a todo el mundo de meterse nuevamente por la vía del área del libre comercio de la América entonces bueno creo que esa mentira se la creen nada más ellas mismas y yo estoy convencida yo estoy persuadida de que el tema del decreto tiene que ver con que los diplomáticos en Caracas no entienden nada yo tuve la oportunidad de estar en la misma mesa con los diplomáticos estadounidenses que están en Caracas y confundían en su discurso Alba con Petrocaribe Petrocaribe con Unasur es decir no entendían nada no entendían nada pero como son orgullosos se piensan que son como dicen por ahí la última Coca-Cola del desierto entonces porque cuando uno es humilde uno sabe que no sabe nada uno pregunta y uno trata de aprender pero cuando tú tienes una mentalidad de que tú lo sabes todo y de que América es el pueblo con el destino manifiesto para poder regir los destinos de la humanidad entonces te equivocas y yo creo que este decreto tuvo mucho que ver con esos informes yo digo que el decreto es a Venezuela lo que las armas de destrucción masiva fue a Irak es decir una gran puesta en escena este decreto no se sostiene señores en Venezuela no hay violación de derechos humanos estas siete personas supuestamente sancionadas no cometieron ninguna violación contra los derechos humanos y déjenme decirle que si ha habido efectivos venezolanos que si han cometido violaciones a los derechos humanos y están siendo enjuiciados y yo les puedo a quien tenga interés en indagar un poco más les puedo facilitar el informe de la Fiscalía General de la República de Venezuela para que vean que cada caso de las 43 víctimas de 2014 en Venezuela tiene un fiscal asignado y les podemos decir el número exacto de personas de la Fuerza Pública que abusaron digamos excedieron en el uso de la Fuerza Pública y que están presos y están siendo juzgados de modo que esto creo que fue un error de cálculo y que cuando el presidente Barack Obama corrige y clarifica lo que hace es ocurre ser más porque no solamente este decreto es arbitrario a la luz de la ley internacional sino que es arbitrario y contradice incluso en términos las propias leyes y regulaciones de los Estados Unidos es decir porque los Estados Unidos dicen que una que las sanciones que son digamos leyes serias leyes que pueden tener consecuencias muy negativas para con la sociedad civil de la cual al país al cual le imponen estas sanciones si dice que tiene que haber una amenaza contra la seguridad nacional de los Estados Unidos porque tiene que cumplirse esa digamos esa condición de modo que ellos van contra sus propias leyes van contra la ley internacional y contra todos los estándares legales posibles es decir contra el debido proceso contra la presunción de inocencia es decir es un juicio ya están enjuiciando a estos siete venezuelanos y también enjuiciando de algún modo a Venezuela porque ya están están enjuiciando a Venezuela porque están enjuiciando en última instancia porque están muy insatisfechos con lo que ya se logró ya se activó este pensamiento progresista ya no hay vuelta atrás América Latina se ha lanzado en una de ir hacia un destino brillante se ha visualizado pues que tiene que trabajar sobre la industrialización que tiene que trabajar sobre un crédito que sea posible pagarlo y por eso se establece relaciones con China ¿por qué? porque China no le plantea una serie de condicionamientos que si le plantea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y ya hay toda una infraestructura es cierto hemos tenido inconsistencia es inadmisible que no hayamos avanzado con el Banco del Sur pero yo estoy segura de que un hombre como Rafael Carrea un hombre como Nicolás Maduro van a darle continuidad a el pensamiento de Hugo Chávez y a toda esa definición esa definición esa proyección de a dónde vamos los latinoamericanos pues no creo que no hay retorno pues a a la situación que teníamos hace 15 años bueno creo que creo que es importante cuando hablamos del tema estamos discutiendo con unos compañeros del tema de la amenaza yo creo que la amenaza es el modelo la amenaza es que hayamos recuperado nuestra capacidad para tomar en nuestras manos nuestro propio desarrollo que somos inteligentes que somos brillantes que somos capaces eso les molesta porque ellos quieren solamente que la gente capaz esté mirando hacia el norte para que se vayan para allá y poder también aprovechar ese talento humano sobre explotarlo pues no hemos decidido que nos vamos a quedar en nuestros países construyendo esas patrias grandes esas esas patrias este humanas esa 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 igualdad a la que estamos determinados pues a a construir ¿no? quería decir que que bueno como sabemos las sanciones contra Venezuela no van a ser derogadas creo que es importante visualizar que Venezuela hoy día necesita de la solidaridad del pueblo de Ecuador necesita de la solidaridad de los pueblos del mundo porque entendemos que pueden venir tiempos muy difíciles nos estamos preparando desde todo punto de vista pero por sobre todo creo que estamos haciendo un ejercicio de diplomacia de paz el presidente el presidente Maduro digo presidente Obama tome la mano creo que queremos yo creo que es importante que Estados Unidos y Venezuela se sienten porque Estados Unidos no conoce la verdad de Venezuela y y bueno estamos con con esa disposición a a seguir este explorando la diplomacia de paz pero también con la claridad de que también nos tenemos que preparar para otros escenarios bueno yo quiero decir que 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 es maravilloso todos estos mecanismos de integración latinoamericana con los que hoy contamos y subrayar lo que dije hace dos días y es que tan arquitecto es Hugo Chávez de todos estos mecanismos regionales como lo es el compañero presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros y creo que que ya para terminar el presidente Maduro que es tan vilipendiado hoy como fue vilipendiado Chávez es un hombre brillante es un estadista es un hombre que fue canciller por siete años lo que no le perdona la derecha venezolana es que no estudió en Harvard es que no estudió en Yale es que no estudió en Brown y aquellos que sí se pagaron sus estudios en Brown y que estaban acostumbrados al consenso de Washington no pueden entender por qué ellos no son presidentes de Venezuela y por qué ellos no pueden estar de manera genuflexa entregándole el petróleo regalando el petróleo a los Estados Unidos es una cosa terrible no es el tema de la mirada donde miramos al sur o al norte creo que estamos determinados a hacer algo que Alan Badiou decía que el reto es hacer que lo imposible parezca posible en Venezuela estamos determinados a continuar este consenso bolivariano esta revolución bolivariana y vamos a dar la batalla con nuestros hermanos cubanos con nuestros hermanos ecuatorianos y quiero decirle que quiero expresarle terminar expresándole mi gratitud por todo el trabajo magnífico que está sobre todo estas mujeres ecuatorianas han hecho por demostrarle este con amor y recogiendo firmas en la calle y hablando de Venezuela con gran entusiasmo con gran ética este recogiendo esas firmas cada firma cada firma es un acto de amor y quiero agradecerles mi gratitud muchas gracias 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 embajadora en nombre de Ciespa también hago expreses de reconocimiento para la solidaridad del pueblo ecuatoriano con estas circunstancias que estamos viviendo cerramos el panel antes de abrir un turno cerrado de intervenciones del público asistente con el subsecretario de organismos internacionales suprarregionales del ministerio de relaciones exteriores y movilidad humana ha sido representante permanente alterno de ecuador ante la organización de naciones unidas en nueva york desde septiembre 2008 hasta 2014 febrero de 2014 el pasado año y ha recibido diversas condecolaciones en sus funciones como embajador y representante diplomático la orden nacional al mérito por gobiernos como la república federal de alemania y chile embajador tiene la palabra muchas gracias francisco distinguidos distinguidas panelistas después de haber escuchado estas valiosísimas intervenciones diciendo el último orador tengo la suerte de ser el último porque tengo copiado todo así que lo que haya preparado queda pero quería decirle a la señora embajadora de venezuela que hace poco se cumplieron dos años del aniversario del fallecimiento del comandante Hugo Chávez en ecuador nos hace mucha falta el comandante Chávez es un amigo siempre estará presente en sus ideales yo tuve el placer de conocerlo cuando ejercía funciones de Nueva York en las épocas de aquellas del olor a azufre en el plenario de las Naciones Unidas tratarlo directamente y saber que su convicción era de solidaridad de sacrificio de entrega total por eso yo creo que la causa venezolana hay que entenderla desde el punto del sentimiento y no solamente la geopolítica el presidente Correa es muy claro y expreso en aquello al decir que América vive la patria grande existe y hay que ir hasta el final hasta la victoria siempre dice el compañero Rafael Correa y en eso le seguimos todos un poco el contexto de la famosa cumbre de las Américas luego de lo que se ha dicho todo yo tuve la oportunidad de participar en la negociación con mi equipo de trabajo desde el mes de enero el famoso documento cero como se llama que es el mandato tenía pues una propuesta iniciada por el gobierno panameño son una serie de párrafos que se disputen en lo multilateral todo se diluye es interesante como empezamos con color azul y termina un pálido verde por ahí una cosa que en definitiva nada como empezó se mantiene pero ciertos principios y sobre todo en este documento debían haber prevalecido temas de salud energía medio ambiente migración educación son temas que no son conflictivos que deben ser unívocos que deben ser de coyuntura de integración los trabajos que hicimos fueron absolutamente sacrificados fueron cuatro reuniones dos en panamá y dos en en washington y cuando estábamos cerrando ciertos conceptos vino la famosa acción del gobierno norteamericano de generar este decreto que todavía nadie lo entiende pero yo creo que ellos mismos no lo entienden el timing pésimo la coyuntura totalmente negativa algo tenía que decirse teníamos un conflicto y lo digo con la confianza que tengo con mi colega amigo Jorge Rodríguez embajador de Cuba no queríamos dañar el momento principal de la cumbre de las Américas que era el recibirle nuevamente a Cuba como se merecía no queríamos hacer de esto una polémica un escenario en donde se deba decidir que Estados Unidos retire el decreto desgraciadamente la acción propia de un imperio como lo hace Estados Unidos no le iba a hacer quitar ningún decreto ni eliminar ninguna circunstancia que ellos ya habían decidido eso era simplemente ilusorio pero algo había que decir la delegación de Venezuela muy activa en las negociaciones propuso el día 31 de marzo el último día de la negociación posible del documento tres párrafos del preámbulo para denunciar esto que significa pues algo que nos amenaza a todos unos preámbulos que son absolutamente yo no diga inofensivos pero sí propios del derecho internacional les voy a leer uno de ellos ustedes díganme si tenemos que quitarlo por ofensivo dice nosotras y nosotros las jefas y jefes de Estado y de Gobierno de las Américas que constituye la zona de paz más amplia del mundo reafirmamos nuestro compromiso con la plena vigencia al derecho internacional la solución pacífica de controversias y el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados ¿qué tiene de malo ese párrafo? absolutamente nada simplemente el hecho de que se quiera topar una insinuación al conflicto de Estados Unidos con Venezuela en un documento que estaba por otras vías no iba a ser aceptado y desgraciadamente y esto hay que yo creo que es una yo lo digo personalmente el consenso no debe consistir unanimidad en eso voy a ser un poco duro ¿cómo es que 33 de 35 países estamos de acuerdo en un texto en un documento en una decisión? solo dos los que sabemos no les interesa y no hay declaración y no hay documento eso es aparte de injusto es indigno eso es desconocer las mayorías estamos desconociendo la voluntad de la región algún representante de un país dijo en algún momento una declaración un país latinoamericano desgraciadamente que por esta propuesta de Venezuela no salió el documento es decir la propia Venezuela boicoteó la posibilidad de que la declaración exista nada más o sea Estados Unidos y Canadá pusieron una objeción al tema de salud al hablarle del derecho a la salud si ustedes tienen algún rato un tiempo y paciencia revisen el artículo de la constitución ecuatoriana que habla sobre la salud y el derecho a la salud es un tema holístico amplio inclusivo es un párrafo muy bonito que habiendo sido negociado de una manera práctica habría sido un lujo en la declaración Estados Unidos y Canadá hablan del acceso a la salud en conceptos multilaterales del acceso tiene una connotación comercial el Ecuador Sudamérica habla de un derecho innato al ser humano a tener salud a recibir la atención médica el otro grupo grupo de dos pero que influye sobre 33 dice que el acceso a la salud debe ser pagado entonces si yo tengo plata me cure si no tengo plata me voy son las realidades crudas de esto entonces el documento no se pierde porque Venezuela propone un párrafo de solidaridad absolutamente no la carta de Panamá yo respeto mucho a la hermana República de Panamá fue una carta que suscribió el canciller el presidente Varela perdón diciendo a los países que lamentaba mucho de que no se apruebe la declaración porque todavía subsistían ciertas dificultades hasta ahora no sé cuáles que no habían sido subsanadas hasta el momento mismo de inicio de la cumbre y que por lo tanto no íbamos a elevar al nivel de presidentes a discutir el detalle y el lenguaje de la declaración y que pedía pues a los países la sensibilidad y flexibilidad para que ese documento sea retirado y no se apruebe acuden a la jurisprudencia hay dos o tres conferencias cumbres de las Américas que tampoco tuvieron documento perfecto no hay documento pero fueron los presidentes hicieron sus declaraciones apoyaron a Cuba en su encuentro con el con el presidente de los Estados Unidos en esta acción diplomática de lujo yo de grande quiero ser cubano y no sé cómo voy a ser la diplomacia cubana es de ejemplar yo viví esto muy de cerca en Naciones Unidas como manejaba Cuba el movimiento de los países no alineados como respetó siempre y respeta la institucionalidad del sistema multilateral son países que dan ejemplo del respeto al derecho internacional y que no serían capaces un segundo de tratar de influir negativamente en una decisión soberana de otro país de ninguna forma el presidente Castro a quien tuve el honor de conocer en Nueva York y estreché la mano ahora en Panamá en su grandioso discurso yo creo que él debía hablar seis horas como lo hacía Fidel Castro en su buena época se merecía Cuba ese nos habría permitido ese placer él hacía referencia en la historia en el discurso suyo cuando Kennedy se dio cuenta del error que había cometido al proponer este famoso bloqueo y quiso tratar de componer en algún momento en algún sentido algo positivo hacia Cuba Kennedy fue asesinado dejando muy claro esto de que había pues las fuerzas internas en Estados Unidos de que hay temas mucho más serios con la política interna de ellos que hacia el exterior pero había que buscar a un culpable y el propio presidente Castro decía y en ese asesinato a Kennedy no había pues un cubano de por medio o algún grupo terrorista cubano como estaban declarando los Estados Unidos hasta hace poco que había que ejecutó esta acción y asesinó al presidente de los Estados Unidos la historia ha demostrado hasta cansarse que no es por ahí la cosa entonces no hay motivo para desfenestrar a Cuba ponerle en un plano negativo y hacerle ante la comunidad internacional un país negativo otra habilidad de Cuba que no tiene que ver sino con su sinceridad y su frontalidad en el derecho internacional es la resolución que cada año se vota en las Naciones Unidas y que tiene 188 votos a favor de 193 posibles esto en diplomacia es un éxito 100% la negociación que hace Cuba cada año para la cuestión del bloqueo yo diría que no es ni difícil porque los cubanos tienen ya planteado el asunto como un tema de derecho internacional ya es una cuestión que es factual lo penoso de esto y lo frustrante del derecho multilateral es que resoluciones que tienen un respaldo mayoritario de 188 países quedan guardados en el cajón derecho de los escritorios no se implementa esa resolución el Ecuador y otros países participamos en Naciones Unidas en el proceso de la revitalización de la Asamblea General que es justamente pedirle al plenario de la Asamblea General los 193 Estados miembros en auténtica democracia que implementen las resoluciones que aprobamos por amplia mayoría mañana podremos poner resoluciones encaminadas a erradicar la pobreza y el hambre en el mundo ustedes saben que desde hace más o menos 15 años en Naciones Unidas se analiza y se estudia y se aprueba una resolución cada año que habla de la erradicación de la pobreza en el mundo yo no sé cuántos más tenemos que hablar y seguir hablando para seguir diciendo en la misma resolución que hay hambre que hay pobreza y que nos consta y nos vemos el próximo año para actualizar datos estadísticos antes fueron 7.5% ahora es 7.6% o alguna cosa de estas esto tiene que ser más práctico y más real el apoyo unánime de CELAC de UNASUR a la causa de Venezuela es un hecho que simplemente es demostrable con la voluntad de los países acudieron en el tema de UNASUR yo quiero ser expreso en esto hubo la mano directa del canciller Patiño cuando se convocaba de urgencia a los cancilleres de UNASUR para tratar el tema de Venezuela después del decreto del presidente de Estados Unidos Uruguay demoró un poco en convocar yo creo que no tenía la intención de hacerlo inmediatamente no tengo por qué perjuzgar ni hablar de los hermanos uruguayos pero Ecuador tomó inmediatamente la iniciativa y convocó a los países de UNASUR a los cancilleres en un acto diplomático absolutamente positivo en 24 horas tenía el canciller Patiño la confirmación de los cancilleres y vinieron a usar la sede de UNASUR que para eso está producto de eso salió la declaración y la solidaridad para con la hermana República de Venezuela como debe ser y una cosa que quiero decir que debe ser muy clara el momento que nosotros defendemos a Venezuela en esta circunstancia negativa que la provoca Estados Unidos directamente no sólo debemos hacerlo por Venezuela sino que debemos eliminar el precedente negativo que se crea con la existencia de un decreto interno de un país para generar extraterritorialidad de esa sanción eso es lo que hay que evitar con esta reacción negativa hacia la acción de los Estados Unidos mañana puede ser una acción de Estados Unidos en contra de algunos de aquellos países que ahora fungen de amigos puede que le caiga mal mañana a otro país y diga no vamos con un decreto por otro lado y caemos entonces el precedente es el que hay que evitar y hay que fustigar en lo multilateral los precedentes quedan los precedentes valen si es que se hace una costumbre de aquellas no podemos seguir hablando adelante y otra cosa que es absolutamente fundamental hablar toda calificación es odiosa toda calificación ¿quién le da derecho a una persona o a un Estado para calificarle a otro sobre tal o cual actitud? yo por ejemplo ¿cómo puedo atreverme a cuestionar aquí al amigo que está delante mío en su conducta porque le estoy midiendo con mi conducta y luego le hago a él negativo frente a la sociedad porque no está cumpliendo los parámetros míos? eso es lo que pasa en el contexto multilateral si revisamos las acciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por ejemplo donde hay cinco que mandan los temas en el planeta Tierra basta que uno decida y califique para intervenir en tal o cual circunstancia en otro país considerando él a su medida que en ese otro país se está violando no se está cumpliendo y se está infringiendo hay un famoso principio que todavía América Latina no lo tiene muy conceptualizado ni aceptado es el de la responsabilidad de proteger esto nació en una de estas cumbres de Naciones Unidas en el 2005 en el que se dice que en las zonas donde hay un conflicto estamos llamados los países del mundo a intervenir para evitar que ahí se rompa la paz y seguridad internacionales entonces viene otra vez la calificación ¿dónde yo califico? por ejemplo la situación de Venezuela se complica un poco más alguien decide que hay que intervenir porque hay que salvar a la sociedad de esta catástrofe entonces interviene lo que pasó en Siria lo que pasó en Libia ha habido varios ejemplos cuando yo he tenido discusiones con colegas y nos dicen mira tú estás defendiendo a Gaddafi tiene muy claros señales de que tiene alguna conducta inapropiada son estos discursos que dan algunos no entendieron que lo que estábamos generando es evitar un precedente el momento en que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomó acción en la causa de Libia no pudo pasar a la siguiente etapa que era la invasión entonces tomó a cargo la gestión la OTAN y España y Francia encabezaron una acción militar de la OTAN para derrocar y luego asesinar a Gaddafi y crear un gobierno elegido por la OTAN que se llama el Consejo Nacional de Transición en Libia para darle los derechos de contraparte a una negociación multilateral primero y luego una bilateral yo digo somos países soberanos independientes que creemos en la constitución en la democracia en la libertad ¿cómo aceptamos un país que no es elegido por el pueblo? un gobierno que no es elegido por el pueblo frente a este reclamo los de la OTAN nos dijeron es solo por seis meses porque van a llamar a elecciones ya creo que van tres años no sé si la negociación sigue por ahí y lo que hay es cada vez más caos eso se genera cuando se permiten estos precedentes por eso mi querida embajadora de Venezuela el Ecuador el pueblo ecuatoriano estará siempre con la causa de Venezuela porque la solución la solución la solución no es multilateral no es cumbre de las Américas no se va a dar en el contexto de la OEA se va a dar entre los propios venezolanos y eso es darle autodeterminación a un pueblo para elegir el futuro que ellos quieran bajo las leyes bajo la democracia que ellos mismos han elegido ¿cómo no conocer al señor Maduro cuando la embajadora dice que ha sido siete años canciller él tuvo como canciller con el Ecuador acciones muy solidarias que el Ecuador nunca va a olvidar hubo gestos directos sin duda alguna ustedes recordarán un caso grave cuando una empresa europea una empresa aérea europea quebró y dejó a varios ecuatorianos prácticamente votados a la suerte de Dios porque no podían retornar a España que es donde estaban trabajando y viviendo y había que darles una solución Venezuela nos puso los aviones para que podamos transportar a esos par de miles de ecuatorianos que pudieron regresar a cumplir su compromiso que lo estaban haciendo con contratos de trabajo en España sin condición más más simple que la de la amistad y la solidaridad entre hermanos ¿cómo podemos olvidar esas cosas? por eso cuando hay algo que podamos hacer lo vamos a hacer en los foros yo creo que con eso quiero terminar porque podríamos hablar todas las noches de ejemplos de un lado y otro quiero ratificar el agradecimiento a Ciespal y expresar las disculpas del señor canciller Patiño quien habría estado encantado de sentarse en esta mesa pero el presidente cuando convoque es la prioridad por supuesto para los ministros y él está ahí ustedes siempre bienvenidos y muchas gracias aplausos aplausos a y a a Gracias por ver el video.